Música ADEIRI, Agencia de Desarrollo Rural, cosechando progreso. Música Hoy desde la hereda Aguapamba del corregimiento de la Laguna en el municipio de Pasto hemos entregado una planta de enfriamiento a los productores de leche de la cooperativa Crelac. Para nosotros es satisfactorio saber que con 88 millones de pesos los beneficiarios con manejo de recursos directamente por su parte han logrado la infraestructura, además la dotación, los equipos, la maquinaria y algunos equipos de oficina. ADEIRI, Agencia de Desarrollo Rural, cosechando progreso. Las fortalezas de nuestro corregimiento en primer lugar es la agricultura, cultivo de papa, en su segundo renglón tenemos lo que es la ganadería en el sector lácteo, por eso nosotros estamos en ese sector. Todas las familias aquí básicamente es el sector agropecuario y el sector lechero es el que le genera mayor nivel de ingresos. Tiene un precio que no varía comparado con otros productos. Los otros productos tienen periodos estacionarios y no compensa con el trabajo que hace el campesino. El sector lechero ha generado un ingreso estable. Este proyecto beneficia a 32 familias, pero beneficia a todo el corregimiento porque nosotros acopiamos la leche de todo el corregimiento, recibimos más de 3.000 litros diarios y los que es aquí nuestro centro de acopio. Este es un proyecto de gran importancia en el desarrollo no solo de los integrantes de la cooperativa, sino un desarrollo de la comunidad en general. Esto yo creo que, por ejemplo, la aspiración sería la fuente de trabajo, más que todo, que va a dar, así sea a dos personas, pero que le va a mejorar la calidad de vida de los asociados y la comunidad en general. Entonces es una gran expectativa y ojalá se pueda seguir adelante. Lo importante y la visión sería que ojalá se convierta en una empresa de gran competitividad a nivel nacional, porque ahorita en este momento simplemente está como materia prima, pero lo importante es que todos nuestros productos, que no solo fueran la leche, sino que se fueran a implementar a los demás productos de nuestra región. Nuestra organización tiene como base principal el corregimiento de la laguna, que hace parte del corredor suroriental de nuestro municipio de Pasto. El radio de acción es todo el corredor suroriental. La invitación grande a todos quienes nos miran para que se agremien, es una razón principal nuestra que es la agremiación, una asociación que venimos de hace 35 años ya, y hemos paso a paso, progresando poco a poco, que no se quiebra. Esto nos da toda la alegría del caso para seguir continuando con este tipo de proyectos que están estimulando el desarrollo agropecuario del departamento de Nariño y especialmente del campesino nariñense, que durante todo este proceso de transformación está demostrando que sí es posible construir empresa, que los campesinos pueden ser empresarios de sus propios negocios y obviamente garantizar mayor calidad de vida y mayores ingresos. Agradecer en primer lugar, agradecer al gerente, creo que el que movió esto, porque si no hay quien vaya, pues tampoco los recursos llegan a ser puestos. Yo creo que hay que empezar agradeciendo a los líderes de la cooperativa y agradecer a los de la agencia realmente que le dieron todo el respaldo para poder conseguir estos recursos. Primero que todo, doy un agradecimiento especial al doctor Eduardo Hechin, presidente nacional de la BR, y al doctor Carlos Chávez Mora, director territorial. Pues nosotros más que todo nos reunimos a nivel de consejo y miramos las necesidades que teníamos. Gracias a la ADR nos dotaron de la infraestructura, el tanque, para poder que nuestra leche sea de calidad, mejor higiene y ser más competitivos a nivel local. Gracias. 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 Gracias.